¿Cómo la estás pasando aquí en México? La verdad sensacional y muy emocionado porque finalmente hemos encontrado una fórmula con esta federación nueva de este deporte mental que es el póker y para todos los entusiastas mexicanos de este gran deporte mental, pues evidentemente estoy muy feliz, la estoy pasando muy bien con amigos, con todos los conocidos acá y muy divertido la verdad. Ian, ¿cómo anda la TV? ¿En qué andas? Bueno, ahora seguimos en Fox Sports como ya hace 10 años, más de 10 años llevamos ahí en la pantalla de Fox Sports y tenemos un programa que se llama NET Nunca es Tarde con invitados, hablamos un poco de deportes, nos divertimos. Es un programa de deportes pero de alguna manera distendido, divertido, echamos cotorreo como decimos acá en México, tenemos todo tipo de invitados, artistas, cantantes, deportistas por supuesto, pasamos un buen rato, hacemos dinámicas, en fin. Ya saben que la pantalla de Fox Sports siempre se ha caracterizado por llevar entretenimiento deportivo y bueno, en eso estamos conduciendo uno de estos programas. ¿Qué te parece que el póker grande llegue aquí a Ciudad de México? Me encanta la idea, la verdad de las cosas es que he sido desde hace muchos años un entusiasta del póker y siempre me dio mucha envidia como en Sudamérica, en Centroamérica se podían hacer torneos espectaculares con grandes patrocinadores porque es un deporte que gusta mucho en América Latina y en México pues no teníamos esta oportunidad, de alguna manera no estaba permitido, no estaba regulado mejor dicho, más que no estaba permitido, no estaba regulado y ahora con esta nueva regulación, con la federación evidentemente se abren nuevas puertas y nada, estoy feliz, feliz de que los grandes torneos de póker lleguen a nuestro país porque insisto, hay grandes jugadores, tenemos buenos exponentes, tenemos a Ángel Guillén, tenemos al Grillo, a Nadal, bueno, a los Nadal y en fin, no quiero que se me olvide ninguno, tenemos grandes jugadores de póker que sobresalen en Las Vegas, que sobresalen en los torneos en Sudamérica, en Europa y pues qué mejor que ahora en México podamos tener este tipo de torneos. Háblame de ADN. Bueno, me encanta lo que ha hecho ADN, me parece que es un trabajo, por lo que dije hace un rato, un trabajo muy duro que en México había que hacer con el tema de la regulación del póker como deporte mental y me parece que ADN lo ha hecho muy bien, me parece que de aquí en adelante organizarán los mejores torneos de póker y pues nada, contentísimo y contento de ser parte de ellos, que además son queridos amigos de hace muchos años. Como fan del póker, ¿cuál crees que es el siguiente paso del póker mexicano respecto a este nuevo comienzo? Parece que va camino a lo grande. Me parece que hay muchas empresas, grandes empresas mexicanas que tienen que ver con el turismo y especialmente con el sector del turismo y del entretenimiento en México. Me parece que lo que sigue, el siguiente paso es que estas grandes empresas se den cuenta que ya el póker, que los torneos de póker están regulados y entonces se hagan en grandes, se hagan con grandes patrocinadores, en venues importantísimos, en los grandes hoteles, en los sitios turísticos de México, como es la Riviera Maya, como es Puerto Vallarta, como son los cabos, en fin, no quiero dejar de mencionar alguno de los grandes destinos turísticos que tenemos en nuestro país. Me parece que ese es el siguiente paso, que mejoren los venues y que mejoren, por supuesto, los patrocinadores para que sean eventos como son en cualquier parte del mundo, que sean eventos en grande y que sean súper atractivos para que vengan jugadores de otras partes del mundo. Me encantaría empezar a ver jugadores de Europa, jugadores de Estados Unidos, a todos los profesionales y a los grandes entusiastas de otros países, venir a nuestro país justamente a practicar este deporte mental que, insisto, tanto nos gusta. Me parece que ese es el siguiente paso, pero ya gracias al trabajo de ADN, me parece que ya estamos muy cerca de esto.